Un buen amigo No sé bien lo que les digo Es calmado y muy sencillo Buena gente con amigos Lo oyeron llegar bien tranquilo En un carro deportivo En un Z06 Y también un X5 Ay, le gusta más un cigarro Y también un doble vaso De jarabia ando tomando No me gusta andar pisteando Yo prefiero andar pensando Siempre me miran chambeando Gracias a Dios los azules Hasta ahorita no han faltado Y ganas siempre le echamos Por eso no lo he cambiado Por las quintas y la isla Fumando no en un buen carro Música Música Siempre al tiro Estaré con mis amigos En las buenas y en las malas Escogí buenos amigos Mi madre en mi fortaleza Para salir adelante Y en la escuela de mi padre Para no dejarme de nada Música Hubo un tiempo Que estudié la medicina Estudiando economía Estudiando economía La universidad Mi vida En la prepa con los plebes Los recuerdos bien quedaron Cuando íbamos caminando Esos tiempos ya cambiaron Hoy me la paso tirando Los cuadernos me encantaron Las libretas voy mandando Y aquí estoy para contarlo Música 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 Música